Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la continuación del video que hizo mi prima que es arreglando a nuestro cuarto gamer o cuarto de estudio como le quieran llamar Quería traerles el avance, no se si este, disculpen el sonido de los carros, no se si este video lo voy a subir parte por parte o lo voy cortando, editando y lo voy a poniendo todo junto Pero para que ustedes vayan viendo el avance, bueno ya lo deseguiré luego, chequen como vamos ahorita cuando vino mi prima teníamos todo este cuarto lleno de cosas Lleno de tiliches, era como que el cuarto donde venían a tirar todo y quiero que vean como va ahorita, estamos, ya limpiamos el cuarto, el piso esta horrible Las paredes estan super maltratadas, ya las estamos lijando, las estamos, le estamos volando toda la pintura que se esta saliendo, los pedazos de como de concreto, como de tabique Y este, pues bueno, así va quedando, miren, ya nada más aquí falta terminar de, de terminar como que de raspar Si va a ser un problema aquí este cuarto porque estamos cerca de la calle, pues es como terminar de raspar Y miren, quiero que vean las ventanas, que de hecho ya se pintaron, las ventanas ya se pintaron Pero esa ventana si va a quedar, solo que la vamos a super arreglar, super como pulir la ventana La vamos a darle una buena pasada con productos ahí para que quede bien transparente Vamos a cambiar ese vidrio de la ventana que esta roto, ese vidrio de la ventana que esta roto se va a cambiar Y bueno, la idea que tenemos pensada es, terminamos de lijar, vamos a lijar todo esto, miren, el espacio es como de 4 metros por 4 metros más o menos Como 4 metros o 5 metros por 4 metros lo que mide este cuarto Y la idea que tenemos es raspar, después vamos a rezanar, después de rezanar vamos a lijar todo el cuarto para que quede bien Miren, el techo no está tan mal, es que no sé que onda con este cuarto, pero bueno De este lado va a quedar lo que es este, la puerta, aquí va a ir una puerta que se va a mandar a hacer, voy a mandar a hacer una puerta Y de este lado va a quedar la ventana, aquí hay una ventana, que por cierto miren aquí tenemos ya la botes, tiner, pintura, etc Ya están viendo el resto del patio, pero bueno, esto va a quedar, este ventanal es por fuera Y aquí les traigo el adelanto que tengo ya mi mesa, que por cierto ya está bien maltratada Pero lo que me gusta es que tiene como, tiene como, como cubierto de, no sé si es plástico O fibra de vidrio, como que encima de la madera la opción fibra de vidrio está bien maciza Aquí tengo mi silla gamer, con la que vamos a estar haciendo videos Bueno, yo voy a estar haciendo videos para mi canal, mi prima va a estar haciendo videos para su canal Mi primo va a estar haciendo videos para su canal Tengo mi bocinita con la que escucho música Ya tengo mis audífonos, no sé si se alcancen a ver Mis audífonos Tengo el audífono de piso Tengo este juguete que es de mi primo, pero es con lo que recargo el iPad Y tengo un set de bocinas que voy a colocar Que son marca Infinity, no sé si alguien las conoce Marca Infinity Es un set como de, un buen de bocinas Pero no se alcanza a ver, está muy oscuro Pero bueno, está muy oscuro, no se alcanza a ver Entonces aquí iría la puerta Una puerta de madera bonita, o de aluminio, no sé La ventana Y se va a cambiar Se va a cambiar este Se va a cambiar esta ventana Digo, esta puerta se va a cambiar completamente Porque ya está oxidada Ya se fregó de aquí abajo Y la voy a cambiar por una de aluminio La ventana se va a quedar El vidrio lo vamos a cambiar Y aquí afuera vamos a poner como Como que Bueno pues aquí para tener trastes O cosas así También todo esto lo voy a pintar No sé qué rollo Pero ya, ya estaba todo lleno de cosas Ya los compramos también Miren Como va que, como, bueno Ahorita se ve feo, feo, feo Pero ya después van a ver que bonito se va a ver Miren Como se ve el cuarto Y, bueno, la mesa Va a ir de aquel lado La mesa va a ir de aquel lado Y vamos a poner este Un monitor Vamos a poner un monitor Falta la computadora Vamos a poner yo creo que dos monitores De este lado va a ir una sala Aquí va a ir una sala en L Para cuando estemos descansando O alguien que no esté grabando Una mesita de centro en medio Y La tele va a ir ahí en medio Miren, hasta tengo una cortina ahí La tele va a ir ahí en medio, amigos Bueno, si quieren que siga trayendo Este tipo de contenido De cómo va quedando el cuarto Espero que les guste Ya más o menos escogí el color Ya nada más estamos esperando a terminar Para empezar a pintar Espero ya traérselo esta misma semana Ojalá, si no en este mismo mes Pero para empezar ya a hacer muchos videos Para ustedes Para, en mi canal secundario Si no me sigues Vete a suscribir Salvo como PapiSuite Y vamos a estar haciendo contenido Jugando en ese canal Y en este canal Contenido como de Tutoriales O cosas así Que vayan saliendo de Free Fire O de De todo tipo Pues bueno Cracks Ahí voy a editarlo bien Para que no salga mi Mi cara Ni nada de mi Para hasta llegar A los 100 mil suscriptores Enseño mi cara Bueno cracks Sin más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye